ah para tener que poner una lanilla roja adelante mira esta no son horas eh esta no son horas de llegar pero ustedes no saben lo que están haciendo tampoco mira esta vamos a ver un bacho ah ya tu, ya en quita ahora tu crees tu el lo que esta de aqui eh? vamos a ver tio tu te le he brequeado mucho o que le vas a poner chiquito le va a la no crees que estoy defendiendo esta mujer que es? ah? ah? ah mira Margarita mira acaba de llegar este te va a ir al mar oye si le da todo un sillazo mano si le da todo un sillazo si le da todo un sillazo ahora fue que llego el crees que esta madre es de la que el crees que tu eres pero ya comanselo el bienvenicio que fue? se siente que lo voy a decir algo comanselo comanselo cosmi lo mudo yo si me metes te van a matar como un perro una sola patata Recoge tus tiempos, mamá, que te vas a botar. ¿A mí? ¿Una pata? Una sola pata. Pues ponte los zapatos bien. Un momento, un momento. Vamos a dejar una silla para la tabirada. Oigan, oigan esto. Una sola pata. Oigan esto, el profesor va a llegar un poco tarde hoy. ¡Sí! Y mediante esta comunicación me informa que en lo que llega él, el alumno Margaro queda encargado del curso. ¡Sí! Chúpate secajui. Chúpate secajui. Espero que le brinde su cooperación. Buena asignación, mamá. Perdón. El tipo está bien, mamá. Con permiso. Podemos ver la vaina. Sí, sí. No es necesario, pero lo pueden ver si quieren. Pero él se regresa. Deja ver. Deja ver, deja ver si es verdad. Lo primero que vamos a hacer es de una vez. Pónganseme como en la pared, hagamos el favor. Sí, vile. Vamos, vamos. ¿Qué? Yo también. Aquí no hay tránsito de influencia, venga. Vamos. Venga. Dos civiles se me... Vamos, vamos, vamos. ¡Una llena bien! Sí, sí, sí. Venga, venga. Mira, ten cuidado, ten cuidado, nada más te digo. Es... ¿Es eso? Increíble este tipo. Yo ni he robado ni he matado. El tiqui está loco, mamá. El tiqui está loco. Para que me pongan así. Y tú a llena bien. Coja mejor posición usted. ¿Eh? Coja mejor posición, hágame el favor. Coja. Apunta para allá. Pero esa es la misma posición. Te pongo... Pónteme bien ahí. Sí, 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 sí. Ponte bien. Es un allanamiento de noche. Se está prohibido. Vájense pa'lante. Vájense pa'lante, sí. Vamos a empezar a trabajar de una vez. ¿Y qué, Lalo? Lo único que yo le voy a pedir es, por favor, que a ese trapo de viejo me lo respetan en lo que yo estoy aquí. Un favor. Ese cacarón. Tenemos que... Tenemos que cuidarlo entre todos. Porque ustedes saben que ese hombre está a nivel de un soplo. Así que... Gus. Galistenia, Galistenia. Galistenia, siéntense. Voy a empezar de una vez con la clase. Déjame decirle una cosa. Es importante que ustedes conozcan lo que son los buenos modales en la escuela. ¿Qué es lo que te pasa a ti, ojo de trozo? ¿También quiere que...? Ven, enseñarte, ven. Ven, pa' que tú veas dónde que están. ¿Qué, dónde que está aquí? Ven a ver, ven. Pero que... ¿Ladrón que va a llevar y qué? Ese profesor, que tú da galleto. Ven, hermano. Es el que siempre... Es el que siempre... Es el que siempre... Yo no tengo que hacer pique. Yo no tengo que hacer pique. Sí, señor, hijo mío. A falta de pan, batata. Que se lo tengo que chupar. Yo no tengo que hacer mucha... Dios no va a volver a empezar a... a preguntar alguna... Pero va, acá el profesor me dio. ¡Cállate, ladrón! ¡Cállate! 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 Bueno, yo no me dejo de decir así, hermano. ¡Nunca! Esa vaina se te acaba ahorita, ¿eh? A ver, tú vas a dejar un bravo ahí, ¿eh? Yo no sé... No, 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 lúcetela ahora, lúcetela. ¿Tú tienes ropa aquí en la capital? Sí, yo tengo ropa. Regárala. ¡Regárala! ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Margaro, vamos a la clase. Eh... Un privado en el moco. De una vez... El bienvenicio reposo, pares. Te la tengo que poner dura, papá, porque tú quieres como montarme a velocidad, a mí. Háblame, por favor, explíqueme qué es una gurrupela. No, 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 no. No, no, no. Eh... La parte atrás... De los burros... De acá está. La parte atrás de los burros... Arriba, arriba, arriba. Eh... Lleva... Sí. Una... Una vaina que, ¿sabes? Hecha de... Sí. Sí. Que debe molestarlo bastante. ¡Va! Sí. Entonces, las mujeres de ahora... También la están usando en los... Los trajes de baño en la playa. La manga, las mangas. ¿Eh? La manga. La manga. ¿Qué manga? Yo no le preguntaba a usted, ¿no? Yo no le preguntaba a usted. ¿Cómo se le llamaba? Yo a usted no le preguntaba. ¿Usted qué va a hacer en el medio? ¿Qué le tenía cuenta? Sientes, sientes, sientes. Ya me va a explicar. O sea... No, 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 no. Las mujeres de ahora te gustan... La baila de los trajes de baño. Sí, pero ya, ya, siente. ¿Cómo que se llama la baila de los trajes de baño? Hilo dental. ¿Eh? Colales. A esa baila. Lalo. Sí, dígame, querido profesor. Dígame, 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 dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno. Está alborotado, oye. Lalo, por favor, explícame lo que es un florón. Un florón. Ah, sí, ahí puede. Dile. Es sencillo, un florón. Un florón es un florón. En vez de ser un florín, un florón. No, no. ¿Vale? No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? Mira, pájaros, dígame. Siente que ahí, dígame. Ya, y siéntate ahí. Siente que ahí, dígame el favor. Eh, mire, los corazones tienen que bañarse también. Los que vamos a hacer una cosa, salgan al recreo. Oye, pero esta está como lo... Angústima es lo para afuera, de una vez. Salgan para afuera. No. Oye, no, 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 no. Angústima es lo para afuera, dije yo. ¿Y sabes qué está diciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, tío? Juguetroso, ladronazo, roba batata. Maldita madre. Es que llegue el profesor para que tú veas. Salgan al recreo, vamos a ver. Y ahora una noticia importante. ¿Qué? Como por ejemplo, Plácido, hágame el favor, para ese Plácido. No está. ¿Cómo fue? Que no está. ¿Y quién es que está ahí sentado? Una loca, un tiempo que es loca. Mira, loca, ya te dije. La única loca soy yo aquí, ¿eh? Plácido, hágame el favor, párese, por favor. ¿Pero qué autoridad que ha cogido esto? Yo no sé, esto está privado, no sé. Es loca. Mire, Plácido, yo quería que usted le explicara a su compañero, a los alumnos que están aquí. ¿Qué va a ir no tan grande? ¿Qué es un cinqueño? ¿Qué? ¿Qué es un cinqueño? Cinqueño. Una carta para el director. Ajá. Una carta. De los reyes. Me salvó la campaña. Un cinqueño. Sí, un cinqueño. Aguante. Es que esa vaina no puede ser. Plácido. ¿Qué? Un momento. ¿Cómo que un momento? Llegó una comunicación en el inicio. Yo no he hecho nada. A mí no he hecho nada. Y por qué él dijo Plácido. Se dice que en ausencia del profesor, mire, usted será el profesor provisional, en ausencia de usted, lo va a sustituir, profesor sustituto. ¿Y este tipo? ¿Quién? 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 Quedó recinto. Pero él también está. Él mi hermano, yo soy mi hermano. Ahora que te va a contar. Vaya, Elvin, caíste como Kiko. De repente. A mí me sorprende esto, pero... Bueno, aquí está. Puedes retirar. Ven, mi hijo, siento. Usted, usted puede estar ahí tampoco. Usted puede estar ahí tampoco. Sí, yo puedo estar. Bajear un escadillo. Sigue ahí. Sigue ahí. ¿Qué qué? No, yo no he hablado. Mira, Elvin. Puedes retirarse. Póngase allí. Mira, Elvin. Elvin, este te puso contra la pared. Perdón, coja, coja, coja cosas que él tiene uno. Ahorita. Dice postín. Elvin, ponle cero. Cero. Y ponlo contra la pared, que este te puso contra la pared. Yo creo que yo hice mi trabajo, lo que estaba... Cállese, cállese. Usted quiere un silencio. Yo a usted lo traigo. Cállese. Y parte de la boca. Pero te van a pagar. Páltale la boca, que bota los dientes como semillitas chinas. Nalgaro. Muchacha, cállate. Nalgaro. Te estoy ayudando. Cállate. Nalgaro, hágame el favor. Cóbratela. Mueve la silla, mueve la silla. Mueve la silla. Mueve para allá. Cóbratela. Hágase ahí cien lagartijas. ¡Guau! Serán iguanas, porque ese es muy gordo, para tener lagartijas. Ok. Cien lagartijas. ¿Y de dónde vas allá y lagartijas? No sé, cien lagartijas. La están vendiendo para afuera. Ponle más fuerte. A lagartijas. Mueve, yo a usted lo trato con... Cállese. ¿Usted se quiere ir de la cueva? Con una peta y una caja. ¿Se quiere ir de la cueva o quiere que le den tres libras? ¿Usted quiere que le den? A lagartijas, padre, a lagartijas. Cien lagartijas. Cien. ¡Bácida! ¿Eh? Cállate, cállate. Llegó el ticho, cállate. Eh, ¿a dónde quedan las islas canallas? Las islas canallas. Eso queda más para allá. Llegó el profesor. De Lima, Bolivia. ¿De qué? Lima, Bolivia. Siéntese. Tú no sabes. Mira, muchachos. ¿No te mandaron a hacer lagartijas? A mí la barrera no. ¿Dónde te mandaron a hacer lagartija? Ese muchacho no se mueve la barrera, ¿eh? ¿Dónde te mandaron a hacer lagartija? ¿Dónde te mandaron a hacer lagartija? ¿Eh? Se me trae. ¿Dónde te mandaron a hacer lagartija? ¿Dónde te mandaron a hacer lagartija? ¿Quién mandó esto? Llegó un carajito de un cartel. De la secretaría. ¿Lo trajo un enano? De la secretaría. Raposo soy yo. Hasta ahorita era yo. ¿Y quién lo firma? No sabemos. Aquel inmane con. Esta no es la firma suya, porque usted no se llama Elvin Vinicio Raposo. Sí. Entonces usted escribe la carta y la firma usted mismo de animal. Se nombró el mismo. Qué estúpido. Este es el nombramiento de él. ¿Y ese qué dice ahí? ¿Cómo usted se llama? Margaro Ventitullo. ¿Qué dice ahí abajo? Pero usted, Margaro. Pero denle un trompón. Denle un trompón a ese. Siéntese, Margaro. ¿Qué es lo que usted hace ahí? ¿Qué es lo que se le ha perdido? Bien. Lo único que yo solicité fue que ustedes mismos repasaran. Mientras yo llegaba, que estaba en una reunión de la ADP. Yo no me he puesto. Usted no tenía que estar agradeciendo a él. Usted no tiene que estar agradeciendo a él. Mire, por favor. Señora, ya. Hoy vengo yo revolteado, ok. No quiero redar, porque le voy a dar una pata cualquiera aquí. No, no, no. Ok. Vamos a hacer un repaso general, como se le había dicho. No, no, no. Y vamos a hablar. Ustedes tienen que respetarme. No, no, no. Porque yo soy para ustedes como si fuera su padre putativo. Y a mí hay que respetarme. ¡Eeeh! 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 ¿Cuál es la risa? Yo le voy a decir otra cosa. Yo soy una mujer que me respeto. Usted oye. A mí usted no va a ganar con esa palabrita y esa cosa. Que es una palabra muy mala y muy fea. Usted oye. Y a mí usted no me lo va a... A mí usted no me respeto esa palabra. Usted oye. Porque yo soy una mujer dragada. Así como usted me ve. Usted podrá hacer lo que usted quiera, pero yo he dicho que soy el padre putativo de ustedes. Yo me pongo putativo también de vez en cuando. Lalo, párense. ¿Qué quiere decir putativo? ¡Oh, alebrecado! ¡Alebrecado! Yo me pongo así putativo de vez en cuando. ¿Cómo es? Que yo me pongo putativo de vez en cuando. ¿Qué se pone putativo? Casi siempre. Yo tengo una amiga cuando bebe cerveza se pone así. Estas son las finales del mundo. Dios mío, adiós que nos agarre con pesado. ¿Qué quiere decir putativo? ¿Cómo? Vagabundivo. Plácida. Oh, pero ese nombre lo dice. Chibirico. Chibirica. Señores, putativo quiere decir... Ustedes saben de dónde viene... ¿Por qué a los José le dicen Pepe? ¿Usted sabe por qué a los José le dicen Pepe? Yo sé por qué le dicen Josécito, señor. Sí. ¿Por qué le dicen Josécito? Usted ve, porque hay José que son grandes y hay otros que son más chiquitos. Entonces, si son José chiquitos, dice... Oiga, oiga, cuando usted salga al recreo, métase el recreo entero en la letrina, usted solo ya trabaja. Ok. Pepe viene porque el padre de nuestro Señor Jesucristo es el padre putativo. Es decir, usted puede ser hermano putativo de una persona, o padre putativo, es un padre que no lo es realmente, pero funge como padre. Entonces, cuando aparecían los escritos, se ponía el nombre de San José, y se ponía José... ¡Cállese, que está hablando bien! ¡Estoy explicando, mire! ¡Ojo en brazo! ¡Estoy explicando! ¡Usted no me está oyendo! A los José se le dice Pepe porque se ponía el nombre de San José, y al lado se ponía padre putativo. Y luego eso se le puso sencillamente las iniciales, padre putativo. Puerto Plata. Y se quedó, bueno, en vez de Puerto Plata es padre putativo. Vamos a hablar de las capitales, repaso. ¿Cuál es la capital del Perú? Adiós, muy fácil. ¡Washington! Capital del Perú. ¡Fujimori, Fujimori! ¡Fujimori! Es una capital del Perú. De Perú, sí. No, Fujimori es el monte de Japón. Japón. Usted anda cerca. El volcán. ¡Fuji! ¿El Fujimori? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, pero venga acá, que ya los tiros van hondo. Usted siempre está aquí, usted diga que comulca y todo, pero todas las malas palabras usted las tiene ahí. Porque yo he dicho Fuji sin N. ¡Ay! Yo me confío. Dígame, la capital del Perú, Bobby. Otagua. ¿Eh? Otagua. Anda al carajo, oiga eso. Otagua, capital del Perú. Afirma, Dios. No, no, Otagua. Otagua. Otagua, animal, eso es por Nueva York. Vicente. ¿Qué? Capital del Perú. Cinco millones ochocientos mil. Está muy simpático. Silita, capital del Perú. Lo mina. Lo mina. Usted ya no sabe. No, que yo le dije, Washington, porque yo he la capital del Perú. ¿Cuál Perú es? Eh. Va a seguir la más grande. ¿Qué es un volcán? ¿Qué es un volcán? ¿Un cohete? ¿Un cobarde iniciales? Una vaina muerta en papel de barbería. Que tiene una mechita, una vaina triangular. Entonces, lo hecha aquí, usted lo prende, entonces la mecha se le va quemando y le queda hasta ahí. Usted ve, usted tiene que ir a asoplar para que prenda. Lo asopla ahí. Y siempre los criollos explotan. Te queda como Montesinos. Como un pecado sin ser. Es un volcán, siéntese. Es un volcán de los vados. La porquería que hace aquí de fuego artificial. Pero no es un volcán. ¿Usted le compra fuego artificial a sus hijos? No. Ah, pues cierto. Por fin lo oigo con algo sensato. No, no. ¿Qué es un volcán? Que yo lo compro. Aquí no hay volcán. Yo le doy el dinero. Que no hay volcán. Yo le estoy preguntando si aquí hay volcanes. ¿Qué es un volcán? Yo sé. Dígame, ¿qué es un volcán? Una tutuma. Una tutuma de tierra. Es como un nacido. Una tutuma de tierra. Una tutuma de tierra. ¿Otra humo? Que se... Que tiene candela ahí. ¿Qué es un volcán adentro? Un florón. De él la he hablada, plácida. ¿Cómo es? Que una tutuma de tierra, grande. Es tutuma. ¿Qué tiene? No es tutuma, es tutuma. En caso de que usted vaya a usar esa excepción del vulgo. Pero ven acá, ¿para qué tú ves? No, ven acá, no. Ven acá. Explícame, explícame. Que tiene candela por adentro. Por adentro. Una tutuma que tiene candela por adentro. Y larga una vaina para afuera. Larva. Ajá. Larga, larva. ¿Eh? Larva. Una barba. Es como una gelatina, pero caliente. Y la larva. La larga para afuera. Una vaina, una candela, que está adentro. Adentro. Entonces le da como una vaina. ¡Rratata, ratata! ¡Ah! Y entonces larga la vaina para afuera. Perfectamente. Y después... Dígame. Berroa, el primo de mi mamá, lo hace pero con arroz. Le hace un hoyo en el medio del arroz y le tira huevo. Huevo adentro. Eso está bien. Bueno, esa es más o menos la idea de lo que es un volcán. ¿Por qué se producen esas candelas que tienen adentro? Bueno, porque si el caigón chipea, usted rompe a soplarlo y salen muchas chipitas para arriba. ¿Qué sopla volcanes? Hay que soplar el volcán, porque hay que soplar. Soplar. Y si no, pues... Si es criollo, no, por ejemplo. ¿Qué es el movimiento telúrico? ¿El qué? ¡Ah! Margaro, ¿qué es un movimiento telúrico? No, 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 no. Ese lo pongo yo. Eso hay que buscar a Vanessa Angulo para que explique eso. Vea. A Vanessa Angulo. ¿Para qué? Para que venga y dé el movimiento telúrico. Ese me encargo yo. Dígame. Movimiento telúrico, profesor, es... Es una reunión de pequeños empresarios de pan y hacen la telera. ¡Ah! Y hacen la telera de diciembre. ¡Ah! 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 Oiga, la venganza. Son paraderos que hacen la telera. Y la otra porque los volcanes son precisamente el centro de la tierra. Hay gente que tiene telúrico en la sangre. Ese tiene telúrico. Es ácido úrico, no será que eso. No, es ácido bórico, que le salen con la teca a uno. Es ácido bórico, otra cosa. Entonces, ese calor, porque según la historia, la tierra era una gran bola incandescente. ¿Agua indecente? ¿Eh? Decía mucha plebería, incandescente. ¿Agua indecente? ¿Agua indecente? Una bola indecente se fue apagando. En casa le dicen de otro lado. Se fue apagando y todavía en el centro de la tierra hay un gran calor concentrado. Los movimientos telúricos son los movimientos, lo que le llamamos, temblores de tierra. Estoy hablando, estoy hablando. ¿Está aplicando la casa ese animal? Estoy hablando. Los movimientos telúricos se producen por los movimientos de la tierra. Y tú interrumpe. ¡Cállate! ¡El bienvenicio! ¡Cállate la boca, hombre! ¡Va un redondo! ¡Cállate! ¡Animal! ¡Todo eso se produce! ¡Entonces ladrón! ¡Entonces ladrón! ¡No! ¡Entonces ladrón! ¡No! ¡Tú eres ladrón! ¡Ojo atrozo! ¡Opeño, enseñate, ven! ¡Este llame a mí! ¡Este llame a mí! ¡Este llame a mí! Vuelvo a explicar. La tierra está compuesta por capas tectónicas. ¡Oye! Una capa... Una capa que tiene dos totumas afuera. Entonces, acá hay un movimiento. En Nueva York vende una muñeca que son tectónicas también. Y una cachucha también. Y una cachucha. Y una jarra. Y una jarra de cerveza, que también... Son tectónicas. ¿Usted no lo va a ver? Ellos venden un agua también, las aguas tectónicas. ¿Por qué en este momento... ¡Ay, yo no sé! ¡Yo no sé! En los Estados Unidos hay frío y en la Argentina hace calor. ¡Esto es lógico! ¡Ayguense la boca, por favor! Porque en Nueva York... ¡Ahí hay aire acondicionado! ¡Ahí hay aire acondicionado! ¡Ahí hay aire acondicionado! ¿Nueva York es Estados Unidos? ¿Eh? ¿Nueva York es Estados Unidos? No, Estados Unidos es Estados Unidos. Nueva York es parte de un estado de los Estados Unidos. Porque son juntos, no son unidos. ¡Cállate! ¡Estamos juntos! ¿Usted tiene pedaporte? ¡Ayúdeme! ¿Usted tiene pedaporte? Que allá hay... ¿Usted tiene pedaporte? ¿Usted tiene pedaporte? ¡Yo lo hago! ¡Cállese hombre! ¡No hay llores! ¡La gente como usted la mata! ¡Son Estados Unidos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a respetar! ¡Vamos a respetar! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Esa vieja borrachona! ¡Pata Rajal! ¡Hay que respetármela aquí! ¡Esa vieja borrachona! ¡Pata Rajal! ¡Hay que respetármela mía aquí! ¿Usted oye? ¡Vamos a respetarnos, juestrosos, ladrón! ¡Mía! ¡Este voy a creer que yo te dije, de verdad! ¡La barra más puya es la borrachona! ¡Pueye! ¡Esa es la borrachona! 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 ¿Eh? Hay amores que matan, como dicen. ¿Estás manejando? Voy a tratar de explicarles. Mira, profesor, ¿a dónde es la Regina? ¿Cómo que se llama? ¿Eh? ¿Cómo que se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Argentina, Argentina. ¿Ahí esa vaina? ¿Dónde? Argentina está en América del Sur, en el cono sur. Argentina está al lado de casa. ¿Cómo voy a tener que... ¿Eh? 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 Oiga, un momentito. ¿Tú supiertas que Lleguero se murió? Lleguero, el campo, el nombre del guajito. Lleguero, el campo. Lleguero. ¡Ay, Lleguero! Lleguero, ¿eh? Lo de la muerte de Lleguero. Usted me la deja para después. Sí, Lleguero. Ponga atención aquí a la puta, coño. Lleguero, que vaina tan grande. ¿Qué me importa a mí que se haya muerto Lleguero? Pero ya, aquí estamos hablando de Lleguero, ¿eh? Lleguero, hermano, es importante. Lleguero fue un proce. O sea, que Lleguero es más importante que yo le explique a ustedes por qué. Lleguero, 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 Lleguero. Y en el argentino haya calor. Vamos a empezar a tratar de explicarles. La tierra es... ¿Qué es la onda? Es. Exactamente. Va girando, va girando, girando. Girando. ¿Cuántos movimientos tiene la tierra? Todo lo que le da la gana, fíjate. No, no, ¿qué es eso? Usted está loco, carajo, tiendese ahí. No, no, no. ¿Cuántos movimientos tiene la tierra? No. Sístole, el diáctole. No, señor. Sístole, el diáctole. Sístole, el diáctole. Sístole, el diáctole. Sístole, el diáctole. Además de bruto, son unos hijos de su maldita madre. Sístole, el diáctole son los dos movimientos del co-conejo. Los dos movimientos del corazón, los que nos mantienen vivos, son sístole y diáctole. El corazón es un músculo que hace así, sístole y diáctole. Y eso no es una mala palabra, diáctole. Maromo. Usted sabía que a la tierra, pues, a ella si le sacan una franca, dice que la tierra es redonda y viene en caja cuadrada. No le diga a mi madre, no le diga a mi madre. ¿Cuántos movimientos tiene la tierra? Dígame. Protección e insolación. Bueno, fonéticamente está muy bien. Ajá, ahí está. Pero no... ¿Qué acabo de decir? Ok. El aplauso es para el disparate que le acabo de decir. Son traslación y rotación. La tierra tiene dos movimientos. Rotación y traslación. La tierra es un poco inclinada. Este es el eje central de la tierra, ¿verdad? La tierra tiene meridianos. Y meridianos. Y meridianos. Y angolianos. Entonces, el movimiento de rotación, ¿cuál es el movimiento de rotación? El que va a la izquierda. El que se rota. El que se rota. El que se rota. Es aquel por medio del cual la tierra gira sobre su... Sobre su... Este es el eje de la tierra. ¿Cómo se llaman los puntos que están al sur, al norte y al sur? ¿Puntos cardinales? ¿Eh? El punto del norte y el punto del sur. Exactamente. Pero se llaman... Po... Cintivo. ¿Eh? Positivo. Hay unos positivos y otros negativos. Pero son los polos. Los polos de la tierra. ¿Ustedes no han ido a hablar del polo norte? El lado del polo. Ah, donde hay unos pájaros grandes que tienen un flujo como de... De monja. Exactamente. Que se llaman los pingüinos. Los pingüinos. ¡Ay! 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 Lo dije. Entonces. Así es lo padre que parece un monja. El movimiento de rotación es el que hace la tierra sobre su mismo eje. ¿Verdad? Sí. Rotación. Rotación, ¿no? Entonces, el sol se mueve a la izquierda. ¿El sol? El sol tiene movimiento. El sol no se mueve. No tiene movimiento. Correctivo. Correcto. Entonces. ¿Cómo vamos a ver el sol? El sol está fijo. Y es la tierra de la izquierda. Y el listín. ¿Eh? El sol está fijo y el listín. ¡Márenos! ¡Márenos! El sol está así. Fíjense bien. En este momento. Esta zona de aquí. Le dijeron a mi. Lo que se supone son los Estados Unidos. Aquí está Alaska, el Canadá, Estados Unidos. Profesor. Aquí tiene México, América. ¿Y dónde está Nueva York? Profesor. Nueva York. Nueva York. ¿Y dónde está? Profesor. Nueva York está más lejos que la luna. Exactamente. Entonces, cuando la tierra mira... ¿Tú no la ves a la luna? No puedes ver a Nueva York. Nueva York no. ¿Tú no la ves a la luna? ¿Y vos pasaste a mirar a Nueva York desde aquí? Ok. Voy a... Nueva York. En este momento. Nueva York. El sol... ¿Puedo el afán de Nueva York? Este carajo está loco. Este carajo está loco. ¿Que cuáles domingos de Nueva York? ¿Que cuáles domingos de Nueva York? Usted me pregunta a mí. ¿Cuáles domingos de Nueva York? ¿Este carajo está loco? ¿Este carajo está loco? ¿Este carajo está loco de Nueva York? ¿Usted está loco de Nueva York también? Ok. Síntese. Síntese. No mal limita cosa, pero está loco. en la época en que el sol se da aquí arriba en la época del verano y entonces en el verano que es la época de julio que están dando clases está noticiando la gente está muy agentado sinvergüenza que tú me estás diciendo mire yo soy una mujer que se ha respetado toda su vida pues síntese ahí, hombre, que se está dando peñaja síntese ahí, hombre, síntese ahí ¿y qué me voy a sentar? porque usted está molestando usted no tiene que estar ahí ni a mi dedo yo soy una mujer que me pesa mucho y todo mi vestido no importa, no me voy a sentar esa vieja borrachona hay cagüeta hay que respetármela a mí no, respéteme respéteme respeta ese trapo de vieja pero yo lo estoy defendiendo a la madrina yo lo estoy defendiendo a la madrina y se va para su casa no, yo no tengo más del campo usted se va a di no, ya que más que me voy a di pa' dónde usted se va a di no, madre siéntese, mire, señora mándenlo para su campo para que se queme entonces en el momento en que esta zona de la tierra pasa frente al sol que es el verano cuando la tierra gira cuando la tierra gira vamos a suponer da la vuelta que siempre tiene una inclinación entonces pero ya esta parte pasa a este lado y hay frío pero Nueva York se queda ahí Nueva York se queda ahí pero da la vuelta da la vuelta, no se da la vuelta a la vuelta exactamente a todo sur sino que se inclinan y entonces al estar más lejos mire Bobby cállese que moreno que habla carajo al estar más lejos de la tierra recibe menos calor y es la zona fría que entonces lo que pasa ¿cómo viven los esquimales? dígame los esquimales en fundita en fundita en fundita viven abrigados siempre ¿ustedes se imaginan cómo viven los esquimales que están en el polo? en el polo norte sin dar un golpe trabajan mucho los esquimales ¿ahí vive él? ahí vive bastante los esquimales ¿hace mucho frío? ¿eh? ¿hace mucho frío? es una zona helada constantemente incluso ¿de qué? ahí sucede algo muy interesante y es que hay épocas de daño donde se pasan meses es siendo de día y meses siendo de noche pero eso no es de donde los esquimales eso es en Alacas eso es en Alacas lo que usted está diciendo eso no es allá donde los esquimales no se ponga a discutir al profesor y te digo pero él tiene razón pero este carajo de rupestre ¿qué sabe de eso? ¿qué es lo que tú sabes? un rupestre en todos los casos es rupestre rupestre que no sabe de nada en Alaska está en el polo norte usted está en los cielos en todas esas zonas hay zonas de Alaska más templadas más bajas sobre todo en la zona que da más hacia el pacífico pero hay zonas más al norte donde es el polo que son las zonas árticas ¿en el pacífico es que está Hawái? el pacífico ¿eh? exactamente Hawái porque viene estando el océano pacífico y Hawái un carajo que he leído por eso es que yo veo que los americanos dicen How are you? Madrena Dicen How are you? los esquimales esas personas se han acostumbrado a vivir en el hielo y han hecho sus casas de hielo que se llaman Boío Boío o Bavé ¿eh? Boío o Bavé bueno es el equivalente al Boío pero son unas casas hechas a base de bloques de hielo cubitos de hielo superpuestos que son los esos son los frizzes y una alfombra de yun yun adentro los iglus ¿eh? iglus ellos viven ahí hacen su casa ahí tienen su fogata inglés ¿verdad? habla inglés se llama así sencillamente y g ahí fue un iglú fue ahí ¿qué sacan ese canto? ¿y eso es eso es al lado de Nueva York o uno para acá? eso es muy lejos de Nueva York eso está completamente lejos de Nueva York entonces ellos tienen muchas costumbres extrañas ¿cómo qué? porque han tenido que adaptarse por ejemplo no se bañan no se bañan ellos viven de la pesca y de la casa ¿cómo va a ser? que comen carne de ballenas crudas y no es una zona helada ¿eh? son caipinteros no dice usted que viven de la casa profesor y no es una zona helada ¿cómo va a vivir de la pesca? los peces se dan allá están en el supermercado con abrigo hay la forma de pescar sobre el hielo pescado en hielo ellos hacen unos huecos en las capas de hielo y se meten y entonces pescan por esa misma zona pero además salen a pescar al mar afuera en el mar ártico donde hay la ballena básicamente que es de lo que ellos se alimentan comen mucha la piel la grasa de la ballena que tiene mucha proteína la ballena la ballena la ballena y comen de eso y le dura muchísimo comen osos incluso hay una costumbre muy antigua las mujeres más viejas ellas la piel del oso la mujer de los osos la reseca ellos la chupan la muerden las mujeres la suavizan y el oso que dice y entonces dice que cuando ya ellas están viejas que pierden los dientes cuando se están muriendo esas señoras ancianas entonces las dejan que se mueran que se sequen no se mueren y la venden y la venden según sus propias sus propias carne seca según sus propias tradiciones esas mismas personas son alimento para los animales que son alimento de ellos y hacen chichigua con los huesos y no las maltratan y todavía hay en esos lugares están los tótems los tótems no pues son en todas partes en todas partes no los tótems nada más están en esas zonas en el ártico en Alaska en el ártico en toda esa zona hay unos de pablito es que usted está ¿qué es un tótems? ¿eh? chiquita párense ¿eh? ¿usted sabe lo que es un tótems? la mujer ¿qué? la mujer no, no ¿de qué mujer usted debe de saber ahí Madrid si usted no se sabe eso no se sabe si usted no le dé tan duro a su ahijado cállese de a vos explique ¿qué es un tótems? yo no ¿cómo que no? aquí lo que me va a poder ¿qué es un tótems? ¿qué es un tótems? ¿qué es un tótems? eso sí le he dicho hay dos no, hay dos ¿cómo que hay dos? hay dos ¿qué significado tienen los tótems para los esquimales? oh no no Vicente explique vamos a seguir vamos a seguir ¿qué es Rosario? siéntese ahí siéntese ahí tranquila y oiga la clase explique bueno yo yo no soy casado yo he vivido con mamá todo el tiempo ¿y qué tiene esto que ver? yo no él ha visto poco él ha visto poco en esta vida pues en los libros aparecen muchos tótems en los libros ¿dónde lo ven? y hay películas donde aparecen más después de la 10 después de la 12 está aquí levita yo no señor 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 déjenme los rezos aquí por favor pues hay que hacerlo y santo Rosario va a morir en paz porque con todo eso que usted está diciendo ahí usted dice esa palabra pesada usted oye los tótems son unas figuras religiosas ah pues también la va a dibujar no se va a respetar a madrina también la va a dibujar ¿cómo hay que respetar a madrina? hay que respetar a madrina hay que respetarme a la madre ¿qué quiere usted? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿qué es lo que está diciendo? esa vieja borrachona es una patata hay que respetármela aquí a mí mira muchacho yo te voy a yo te voy a caballo si es niña 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 usted lo que está haciendo es un choco eso es lo que yo quiero para que usted me esté maltratando eso es lo que usted quiere pues el mundo cree que verdad que yo me pego mándale para el cambio para que se queme usted no va a volver no viene aquí para el pueblo no huele déjeme explicar eso es lo que le está dando es un choco a él voy a explicar dibujelo, dibujelo ustedes han visto que hay hay pueblos por ejemplo aquí nuestro país nosotros en estas latitudes nuestros indígenas dejaron déjenme resuello ese resuello si ustedes han puesto el programa punto final han oído al general la chapéu hablar de unos dioramas que hay en el museo del hombre dioramas son unos eso es lo que se usa para la música los dioramas que ponen la letra negra blanca sin tener color eso es cuando te sacan la sangre con un aparatico en un pelo hemograma hemograma los dioramas son unas representaciones pero tridimensionales muy bien hechas que son como unos cuadros pero tridimensionales como si usted pusiera muñeco como unas maquetas muy bonitas entonces ahí encontramos en los enterramientos indígenas encontramos manifestaciones de los indígenas que para nosotros lo que fue la cultura Benji que engañó a todo el mundo aquí con esos esas figuras de esos como se llamaban los semíes todo eso eso los semíes el semí era como un dios ¿verdad? y son cosas que caracterizan nuestra cultura semí dilatarse en la corriente los semíes la espátula bómica los calderos las ollas esas son cosas entonces lo que dejaron esa gente hay una serie de contradicciones uno dice que son religiosas otro que son costumbristas nada más otra que fueron por cábalas como los totems que hacían los pescadores que eran en algún momento ustedes han visto unas cosas extrañas ¿verdad? que las hacen de tronco de árboles que eran unas cosas inmensas ¿y eso? ¿un muñeco? ¿un muñeco? ¿cuáles muñeco? exactamente en algunos tienen forma de pescado otros de aves otros de ballenas eso es lo que se llama totems en otras culturas también los hay a otros niveles pero los totems de Alaska de toda esa zona son los más conocidos porque además tenían color eso son los de allá utilizaron el alto relieve utilizaron lo que podríamos llamar en otro ámbito de la cultura el barroco o el neobarroco que fue cuando se le dio al alto relieve se le dio color eso es el totem para que usted no piense que es otra cosa porque le estoy viendo a usted los ojos estrosos también creyendo que es otra cosa que yo estoy hablando eso es lo de allá eso es lo de allá porque aquí no hay totems aquí hay otro tipo de monumentos ¿me entendieron? son raro bueno quiero que para la próxima clase oigan lo que le voy a decir mire doña que madrina usted lo que está dando es un show madrina y lo voy a poner en la pizarra para la próxima clase composiciones composiciones el bienvenicio ay ay papá ponga ahí composiciones ya usted le dio oreja composiciones no nos vamos esta noche ponga arriba tarea primero usted quema ahí no el pizarrón una tarea de tierra tarea ojo de trozo sí 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 cállese tarea tarea una re re una re re le está quemando el cerebro a este animal adquiriendo tarea doble r re 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 una re doble r tarea real re 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 a exactamente no la escriba tan grande que el pizarrón es pequeño pero mire la muestra e a exactamente con cursiva así mismo con quien cursiva letra cursiva se llama eso usted estaba haciendo letra de cajón o letra de molde y ahora está haciendo cursiva yo sí se utiliza hay ya hay ya el o cursiva es el letra cursiva y rabito y rabito muy bien tarea ahora ponga composición de diablo composición nada más nada más nada más nada más nada más eso es lo mío mano n n n n con qué p po composición antes de m antes de b y de p ¿qué se pone? papá n papá n n de no eso es alemán eso es alemán eso es alemán animal tipo más bruto mano ay ya parece de película eso queda derechita le quedó sobre ahora tú sobre manila allá de aquel lado al lado de composición no ahí no mire señor pero ahí hay una cosa escrita ya escriba sobre aquí abajo sobre animal ya puede sacar la pizza es que él no conoce la tira usted no conoce de eso es que se quedó ahí encerrado que dibujo un burro eso sí ay sí sí a la boca a la boca ¿qué? ¿cuál de las dos? valle la tira que es brutísima mano ella ¿no? afirmativo sobre manila aquí ahí vaya allá los a la comión los 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 a este animal A mí me da mucha brega añadirla, sí, gala. Sí, tú que estás criticando. Ajá, diciendo. Esto es lo que iba en puertorriqueño. Esquimales. Ay, papá, es la gracia. Me la puso dura, tío. Con una foto. Me la pusieron. Caballero. Señor, tiene una neurona intorcida, tiene este maldito. Siéntate. Se maldicieron. Este curso parece la clínica de atrapados sin salida. Ponga, costumbres. Pero mire, señora. Mira por debajo. La borracciona. Está muy bien. Está morir. Está morir en esta más triste escuela. Me va a hacer una vaina. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que usted está pintando? Me parece una cosa. ¿Qué es lo que usted no tiene? Oh, una cosa. ¿Cómo? Tú, con tú, tú. Con tú, tú. Tú, tú. Tú, tú es lo que usted no tiene. Usted no sabe de letra tampoco. Yo le dije que yo no sabía juntarla así, ¿verdad? Yo sé usted que la laiga pues renguilera, pero yo no. A mí. Vicente. Y a mí. Yo soy chulo. Costumbres. Falta la so, la so. Cost. Costumbres. Mira eso, mira la mano, mira. Mande a Lalo que esa sí la hace volando. El tipo es paro, él sabe. Ese sí la hace volando. ¿Lo dudas? Pues chiquito. Y tradición. Mira, 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 mira. Pues cómo le vas a hacer cualquier cosa. ¡Ay, yo tarullo, yo tarullo! ¡Ey, ey! ¡Ey, dale, 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 dale! Vale, vale, vale. Ya, siéntese. Yo le doy, yo le doy, yo le doy. ¡Ostos me ganaron de andar cambiando la coja! ¡Ojojo! ¡Eso quisiera usted! ¡Defiértele todo hoy! ¡Defiértele todo hoy! ¡Siéntese! ¿Qué te faltó? Me pinté la suña hoy, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Siéntese! ¡Ya! ¡Está ofendido! Costumbres y tradiciones. Tradiciones, ¿verdad? Y tradiciones. Y tradiciones. ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí el hombre! ¡Está llorando! ¿Está llorando? ¡Está llorando! ¡Míralo en la larga! ¡Arwey, diablo! ¡Este pájaro, el diablo! ¡Ey no sabe conmigo! ¡Se siente! ¡Oye, pájaro, el diablo! ¡Yo soy bruto! ¡Yo está! ¡Controle a su loco, eh! ¡Controle a su loco! ¡Vueve y pasa por aquí! ¡Pame la mano! ¡Pájaro, el diablo! ¡Que no somos iguales! ¡Eso quisieras tú! ¡Pájaro, el diablo! ¡Ese es pájaro, el diablo! ¡Ahora cuando pase! ¡Pájaro, el diablo! ¡Pájaro, el diablo! ¡Pájaro, el diablo! ¡Espérese, profesor! ¡Falta una tilde! ¡Eh, Matilde! ¡Al director! ¡Yo amo al director! ¡Cómo! ¡Le vio los ojos tan bellos! ¿De qué sonríes, papi? ¡Eso es pájaro, el diablo! ¡¿Quién es que te lo estás poniendo? ¡No pelees con un ser inferior, eh! ¡Ahora, el diablo, el diablo! ¡Ey, mire, mire! ¡Ey, mire, mire! ¡Ey, mire, mire, ya! ¡Ey, mire! ¡Y él es más intuoso, tú oyes! ¡Y tiene más la palabra! ¡Vete, hermano! ¡Te da una pregunta! ¡He asfisteado que está de mí! ¡Dale! ¿Cómo fue? ¡Dale! ¡Déjalo usted por mí! ¡Siente ese hombre! ¡Qué es lo que está ahí hablando, pendeja! ¡Voy a conocerme, muchachito! ¡Que se siente usted! ¡Usted, mire! ¡Siente usted! ¡Ey! 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 ¡Me agarró una empella! ¡Me agarró una empella! ¡Me agarró una empella! ¡Me agarró una empella, ey! ¡Ey! ¡Déjese de ser cura! ¡A mí, respéteme! ¡A cualquiera! ¡A mí, respéteme! ¡Usted oye! ¡Mire, échese para allá! ¡Déjame el favor! ¡Mire! ¡Que yo antes no echarle a usted! ¡Que no te mueve con una iguana! ¡Primera! ¡Esa doña! ¡Déjame decir una cosa! ¡Ja! 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 ¡Qué doña Pau en tinte! ¡Ja! 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 ¡Esa verruga! ¡Tel azar! ¡Señora, pero es lo que hace que la defienda! ¡Que no me defienda! ¡Ja! Es lo que hace que no quiere que le falte en el respeto ningún reputado! ¡Yo no quiero que le falten el respeto, madre! Mira, yo no quiero volver a mentar, mi comadre! Siéntese, almighty, siente... ¡Pero no me defienda, tu! Oye... ¡Pero hoy! ¡Ay! ¡Y! ¡Lamandole la atención! ¡Usted debía... ¡Eso es que yo tengo que defender a él, madrina, porque eso es lo que yo quiero andar en choco con usted! Ajá. No puedo creerlo que no... la defienda para que no le falten el respeto de la mano mire con vainas y te dejaste poner la mano del pájaro no, espérate ay, no, no ay, no, no no, no, espérate no, no, no se la dejó o no se la dejó por la mano de él eso es y que la ponga otra vez si quiere tú me pones la mano de mi pájaro mira y mira pájaro el diablo tú, 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 tú me la manda pregúntale a Marina ¡Qué tal! ¡Cuéntale a esta vieja boca! ¡Pajaro, el diablo! ¡Pregúntale! ¡Está acabando! ¡Dejaste a tenunciar el pájaro! ¡Tú eres el primer pájaro! ¡Ay, no, no! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No me hagas Dios! ¡Ey! 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 Me gusta, ok? Ok, zafa! Mira, mira, dame el favor! Ven, ven, ven! Ven, ven! Ven, ven! Ven, dame! Ah, tú también! Y usted no va a decir nada, eh? No! Ven, pájaro de diablo, que te voy a desplegar! Haz que te va a quedar ahí sin una cruz! Y gatiate los otros días, gatiate los otros días! No, ay no, ay no, mira! No, déjame explicar! ¡Malgado es pájaro, malgado es pájaro, malgado es pájaro! ¡Malgado es pájaro, malgado es pájaro! ¡Ahí no hay piedra! ¡Aquí no hay piedra, aquí no hay piedra! Ya, váyanse para su cabrón No, a eso le doy yo a su pedrada, no! Ok, silencio... ¡Aquí no hay piedra! ¡Que no hay piedra! Usted le va a dar la pedrada allá afuera La pedrada ahí La de la próxima clase. Una composición. Léanse la vida de los esquimales y del arte. Miren, si usted sabe lo que pudo, y no la mamó así, mamá. Ah, pues yo, hasta usted se cambió, Madryn. Usted se ve. Florona. Usted cree. Usted cree eso. Madryn, usted ama en flora también. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le hizo? Ay, no la puso, no la mamó ahí. Madryn, ¿y qué es lo que le pasa? Ah, pues, usted está en esa espera, eh. Ay, no la puso. Ay, ya. A mí no me ha... Respeta a la familia, que usted sabe que yo nunca... Camine para su casa. Camine para su casa. Pero ese Madryn... No vuelva afuera, papi. Usted no vuelve nada acá. Tampoco así. No vuelve. Usted no tiene nombre. Profesor, ¿ya usted compró su DDT? Eh, ¿verdad que sí? Ah, bueno, diga que no. Vámonos. Y voy a... Esta noche... Mañana voy yo a la Secretaría a pedir mi destitución de...